Estamos por interminarte junto al señor Juan Pablo Valverán. Quiero que nos cuentes cómo estás viviendo esta nueva edición de la fiesta y de paso también cómo te recibió el público el sábado que te presentaste. Yo vivo feliz, como siempre suelo vivir cosas que tienen que ver con esto, con nuestra cultura, con nuestra esencia, con nuestra identidad, que era justamente algo de lo que tratábamos en el escenario, alguna poesía sobre nuestra identidad, que esto es parte de nuestra identidad. Y yo disfruto, así que como te decía, muy feliz, contento por lo que veo ahora y por lo que veo que vendrá, porque esto ya cuando tenemos algunos años nos damos cuenta de que hay gente que viene de más abajo, con ganas de seguir y bueno, eso nos reconforta y nos da más fuerza también, así que feliz. Bien, ¿nos puedes decir cuáles son tus próximos eventos? Y ahora nos vamos a Mercedes el 7 de febrero y después en Buruguay, creo que venimos fin de semana y bueno, después acá en Corrientes tenemos una serie de ciclos, o iniciamos el ciclo Ñan de Poetas, reconociendo a los poetas de la región y haciendo, volviendo el ciclo con el que grabamos un disco homenaje a la Andricina y que bueno, estuvo nominado a los premios Gardel y nos dio muchas satisfacciones, volvemos de año con eso, creo que lo vamos a hacer en Antalicio, todavía no está cerrado, pero bueno, esas son las actividades que tenemos hoy programadas. Buenísimo, muchos éxitos y muchas gracias. Gracias a ustedes, éxito.